Hola, hola muchachos, soy Hit y este es el Jackie Chan de la NES y estamos en el nivel 2. Vamos Jackie y ranita. ¿Qué pasa? ¿Pasa la sopita? No, no hay sopita. Ahí son pataditas. Ahí sigo, ¿dónde me lanzo aquí? Música, cote... Hombre, los fennies, los fennies se devolvían, ¿cierto? Me quemó el objeto... Esto se caía, ¿cierto? Sí. Me estoy acordando, me estoy acordando de que aquí hay trampas y calvitos. Este calvito lanzaba a Hadouken. Este calvo es más duro que un murón. Me estoy comiendo los golpes gratis, la verdad. Ya estoy casi muerto, por favor, vamos a recargar porque claramente eso no salió bien. Oye, calvito, pon la cocora y tú pon la cara. Ahora sí. Salió mucho mejor, la verdad. Aquí el piso se cae y como verán hay lava y mi trasero no le gusta eso. Y bueno, estas piedritas si te quedas quieto se caen. Tienes que estar moviendo todo el rato. O si no te quemas ese trasero. Amigo, por favor, deja de bailar. Se está lanzando ahí su... Mega danza. Epa, tú dame eso. Amigo, amigo. Me voy a quemar el cole y yo lo veo venir. Guarda aquí que... La plataforma es segura. Oye, este es el girito de la vueltereta. No. Niña corta para... ¿Para volver a salir? No, sí, no. No parece. Parece que sale una sola vez y te trolea la vida. No, sí. No. De verdad, explícame cómo era esquivo ahí. No, sí, sí. No, sí. Sin comérmela. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay tiempo para el fallo. ¿Qué? No, pero ya va, no te quedas ahí porque si. Te cae el terreno. De repente hielo. Así. Ricos video games. Amigo, por favor. Te veo. Jerónimo. Spin to win. Me hago bolita la de Sonic. Nunca falla. Creo que aquí me resbalaba, ¿cierto? Ahora llego sub cero calvo. Mira cómo pasa. Es una máquina de pasar. Caracola mágica. Quieta. Deslízate, Jackito. Patatita, patatita, patatita. Ronita, Ronita. No, dame mi sopita. Oh, no. Ya que viene el... El giro intenso. Con su paso de baile extremo. Sub cero calvo, déjame. Dios mío. Mi entrenamiento de las nubes funcionó. Y la ratita asesina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, ratita? Compórtate, amiga. Sale rata. Oh, no. El hombre del tazón. Uy, coño, me he agachado, pero... Me pegó la flecha en la frente. No, no, no. Me trae la mera en el sapito. Ya que está su tiro aquí. Jodiendo. Al templo de hielo. Más fuego. Esto se cae. Tiene voz, ¿cierto? Sí. Aquí viene el tipo con el martillo. Bailarín también. Acá le creo que en las tetillas. ¿Qué pasa? La bolita de fuego. No me acordaba de eso. Amigo, amigo, amigo. Venga con tu poder de las llamas. En las tetillas. Ahora se empieza a mover la cosa. Se pone complicatrix. Vale, vale. Monje. Recoge tu palito. Y lárgate. Con tu palito mantequillero. Nivel 3. Cascadas. Y pararemos por aquí. Ya sea que si les ha gustado me pueden ganar un like, compartir el video y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. Hasta luego. Te digo. Te digo.